Ah, bueno, bueno, bueno. La disfrutamos. Yo pienso que estar en este equipo es muy bueno. Me reencuentro con los compañeros, con los amigos. Para mí es un privilegio estar acá en este equipo. ¿Cómo ven a Liga Española? ¿Está más igualada que otros años? Ah, está buena, está emparejada. Eso es lo bueno del campeonato. ¿Era un poco aburrido cuando eran solo Madrid y Barcelona los que se pararon? Ah, no era aburrido. Eran los mejores. Ahora está parejo. Esperemos que gane el mejor. ¿Qué crees que le pasa al Madrid y a Barcelona? ¿Por qué no se distancian como otros habéis? Ah, ya no es más fácil. Ya no es fácil, ya no es fácil. Es más complicado. Ya los equipos saben cómo juega el Real, cómo juega el Barça. Pero eso es bueno del campeonato. Lo pone mejor. ¿Para usted quién es el favorito? ¿En la Liga? ¿En la Liga? Ahora es muy difícil. Apenas está empezando la Liga. Está empezando apenas la Liga. ¿Y ayer era la Serie Española? Sí, lo vimos. Lo vimos. Tuvimos la oportunidad de verlo. Un partido difícil y complicado. Pero el fútbol es así. Tuvieron muchas oportunidades de gol. Pero remontar 3-0 es complicado. Pero se pusieron 3-2. Pero bueno, este es el fútbol y vimos un buen espectáculo, que es lo más importante. Pues está bien. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo veis la situación de James en el Major? ¿Crees que tiene que volver al Madrid en enero? No, yo lo veo bien. Está bien. Está contento. ¿Está contento? Sí, está contento. ¿O sea que no le ves en el Madrid en enero? No, no creo. Si no volvió ahora, no creo que vuelva. Adiós.